Todas las promesas de mi amor se irán contigo El otro día me pone esta canción en el meneame y no sé por qué me la pone, es tan random en el meneame ¡Ey, ey! ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Soy Pedro Terrero y esto es Creatubers Sí, verás que aquí tengo un tótem Tengo aquí un falo que me está grabando el sonido de mi voz Ya no tengo micrófono de corbata, no tengo micrófono de solapa sino que tengo un micrófono de condensador de fluzo Así que en este vídeo vamos a ver qué pasos he seguido para llegar hasta aquí y qué puedes hacer tú también para mejorar el sonido que grabes en tu estudio ya sea en tu casa, en una habitación, donde sea en un entorno controlado para poder hacer grabaciones de podcast, por ejemplo o de tus vídeos de YouTube Para ello lo que he hecho ha sido intentar conseguir el equipo más barato posible que dé la mayor calidad posible de audio Cuando metemos en la ecuación la palabra mayor calidad de audio ya tenemos que sacrificar un poquito de guita ¿Es verdad? ¿Es verdad? Sí Pero esto quiere decir que por contra vamos a conseguir una calidad de audio muy por encima de la media o de lo que podríamos conseguir con un equipo low cost Lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de configurar nuestro entorno de grabación es el sitio donde vamos a grabar Lógicamente aquí tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo grabar, por ejemplo, en una habitación que en un restaurante que en un acantilado con el viento ahí dándote ahí Entonces, como te puedes imaginar lo más adecuado es tener un entorno lo más silencioso posible para grabar en las mejores condiciones Eso es una cosa de perogrullo El silencio es, a día de hoy, para mí la cualidad más difícil de encontrar en la actualidad Sobre todo si vives en el mundo occidental seguro que vives en una ciudad a lo mejor estás viviendo cerca de una carretera o estás viviendo cerca de una zona de marcha o estás viviendo cerca de un parque ¿Qué me vas a contar a mí? Entonces aquí poco podremos hacer pero si eres capaz de encontrar el income más silencioso o menos ruido sobre tu casa pues mejor que mejor Luego también existen maneras de aislar acústicamente una habitación Si te lo puedes permitir si te puedes gastar un dinero extra en acondicionar la sala acondicionar tu lugar de grabación para aislarlo acústicamente de ruidos exteriores no interiores pues mejor que mejor Luego tenemos el acondicionamiento acústico del espacio en el que vayamos a grabar para evitar reverberación en el sonido que capte el micrófono con el que vayamos a grabar Esto es una cosa con lo que ya me he peleado muchísimas veces a lo largo de mi canal y siempre he pensado que puedo ir un paso más allá para mejorar la acústica de mi sala para que no exista reverberación en mi voz y sé que tengo todavía margen de mejora pero considero que a lo largo de los años he conseguido más o menos mejorar en este aspecto seguramente vas a ver soluciones muy elaboradas a este problema que son muy recomendables yo por ejemplo tengo estas planchas de esponja como las que ves aquí atrás tengo también en la parte de delante también tengo puesta una serie de planchas también que lo que hacen es absorber la reverberación del sonido pero esto no es completamente imprescindible lo ideal es que tengas cualquier tipo de elemento que no sea liso para poder grabar sin tener reverberación no eco sino reverberación aquí existen muchas soluciones desde poner alfombras en el suelo abrir los armarios por ejemplo yo por ejemplo tengo mi armario abierto para que no rebote tanto el sonido hay muchísimas soluciones lo recomendable es cubrir aproximadamente un 30% de las superficies lisas que tengamos en nuestra estancia de grabación estamos hablando de paredes de suelo, de muebles, de puertas, etcétera, etcétera porque el sonido es enemigo de las superficies lisas eso es una cosa que te tienes que grabar a fuego en tu mente y que tienes que tener siempre en cuenta además en una estancia de grabación siempre, 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 siempre pero siempre vamos a tener eco y si no me crees vete al estudio de grabación más caro que encuentres y ponte a 3 o 5 metros de distancia del micrófono para evitar toda la reverberación posible tendrías que meterte dentro de un armario o tendrías que irte a algún sitio sin ningún obstáculo vertical como una llanura o esta playa por ejemplo pero como aquí queremos comodidad y tenerlo todo más o menos bajo control vamos a procurar primero que no tengamos superficies lisas y segundo que tengamos el micrófono lo más cerca posible de la fuente de sonido sin exagerar tampoco sin exagerar, ¿vale? sino manteniendo como mínimo un palmo de distancia desde la boca hasta el micrófono ¿de acuerdo? un palmo de distancia y aquí ya nos metemos en el maravilloso mundo de los micrófonos existe una amplísima variedad de micrófonos en el mercado como ya te puedes imaginar y tenemos micrófonos de cañón que es muy utilizado en cortometrajes en pieza de ficción, etc, etc tenemos micrófonos de corbata o de solapa o de lavalier que es el que yo tenía anteriormente este de aquí que se ponía aquí tenemos también micrófonos dinámicos micrófonos de condensador como el que yo tengo aquí ahora mismo que estoy utilizando actualmente etc, 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 etc voy a contar rápidamente cómo fue mi progreso en YouTube y quiero también que tengas en cuenta que yo no me considero un experto en la materia ¿de acuerdo? si ves que he cometido algún error me puedes comentar aquí abajo en los comentarios pero que sepas que yo no me la estoy experto en esta materia porque no lo soy yo empecé mi andadura en YouTube en el año 2016 con el micrófono de solapa Sony a ver si lo digo bien ECM-CS3 es un micrófono de solapa muy utilizado mundialmente sobre todo en el ámbito de YouTube lo tienen muchísimos YouTubers y la verdad es que es un micrófono muy solvente pero a mí no me acababa de convencer del todo es un micrófono que quizá le metía demasiado brillo al sonido por regla general es un síntoma típico de micrófonos de solapa mini jack sobre todo los baratos este me costó aproximadamente 25-30 euros creo que fue más o menos en Amazon y sí, es una tónica general en el mundo de los micrófonos baratos de solapa le da demasiado brillo a la voz y es un poco indeseable esto luego lo cambié por el Rode Smart Lab Plus Smart Lab Más y sí, se nota bastante el salto de calidad es un micrófono más caro vale unos 45 euros aproximadamente este micrófono también es un micrófono muy utilizado es uno de los más famosos mundialmente en el ámbito de YouTube sobre todo pero yo sentía que podía dar un saltito más allá más arriba entonces al final lo que hice fue investigar a fondo y adquirir un micrófono de condensador ya que si estoy en un estudio en un entorno controlado ¿por qué no utilizar un micrófono que pueda captar con más calidad mi voz? así que por eso al final acabé optando por un micrófono de condensador como este que tengo aquí que es el Audio Técnica AT2020 este micrófono lo puedes encontrar en Amazon por 90 euros no es el más barato pero tampoco es el más caro y además la calidad-precio en mi opinión es inmejorable estos micrófonos son los más utilizados en estudio de grabación y existen alternativas super low cost total como el famosísimo Newer que puedes encontrar en Amazon del que ya habló Jaime Altozano el grandísimo Jaime Altozano en su legendario vídeo de cómo sonar a estudio de grabación con un micro de 20 euros pero a poco que le pidas un poquito a ese micrófono se nota que flaquea bastante se nota que es un micrófono barato que no tiene mucha calidad a la hora de captar sonido así que investigué todo lo investigable y al final me acabé decantando por este audio técnica AT2020 la versión XLR ojo, no la versión USB que es un poquito más cara ¿por qué es más cara? porque dentro del micrófono lo que incluye es una interfaz de audio más o menos una mini tarjeta de sonido que lo que hace es procesar dentro del micrófono el audio para mandarlo ya en digital al ordenador esto lo que hace es añadir más circuitería al micrófono que puede fallar y además lo que hace es limitar el micrófono la calidad del audio que te mande porque manda ya una señal ya configurada procesada y te tienes que aguantar eso es lo que hay sin embargo la versión XLR con la versión XLR lo que podemos hacer es utilizar herramientas interfaces de audio tarjeta de sonido etcétera mesas de mezcla etcétera que le saquen más jugo más todo el jugo al sonido que de este micrófono este micrófono lo tengo yo así puesto sin protección pero es habitual encontrarlo con antipops que son esos filtros que se ponen para evitar las PES y las BES que hacen que el audio pique es decir sature el medidor de audio de sonido yo no lo tengo puesto porque no tengo unas PES y unas BES muy pronunciadas no soy una persona que bañe a mi interlocutor cuando estoy hablando pero sí puede ser una buena idea si tienes este problemilla luego también se le puede colocar una araña que es ese soporte típico que tiene unas gomitas que lo que hacen es amortiguar cuando hay vibraciones para que no se cuelen en el micro esto puede valerte sobre todo si tienes tu micrófono acoplado a la mesa con una tijera que es el soporte articulable con el que puedes colocar el micrófono y que se acopla se engancha a la mesa pero como yo quiero independencia total del micrófono con la mesa en sí porque podría darse caso de que le dé un golpe en la mesa o lo que sea pues yo lo que he hecho ha sido colocarlo en un pie de micro que yo tenía aquí sin araña ni nada simplemente he colocado el micrófono con el pie de micro así tengo independencia garantizada en caso de que dé algún meneo a la mesa y te puede costar alrededor de entre 10 y 20 euros aproximadamente y por qué me he decantado por un XLR y no por un mini jack por ejemplo que es uno de los clásicos a la hora de conectar micrófonos pues porque la calidad de un XLR de la conexión XLR es infinitamente superior a la de mini jack o jack y esto por qué es porque el mini jack por ejemplo si lo conectamos a la toma de mini jack de tu cámara por ejemplo que es como yo tenía anteriormente mi configuración de sonido si queremos colocarnos a cierta distancia de la cámara vamos a necesitar cables alargadores por ejemplo cuanto más largo sea un cable mini jack más ruido va a captar de interferencias electromagnéticas ese soplo típico de estática que siempre se va a colar porque el cable mini jack es un cable que no está apantallado que no está aislado de esas interferencias electromagnéticas que pueden venir de fuera o de dentro de la circuitería que estemos utilizando esto hace que el cable funcione como una antena como una antena de todas estas interferencias electromagnéticas y la calidad del audio será mucho menor en comparación con el xlr no quiero decir que sea del todo mala pero siempre va a ser peor que la de xlr porque el xlr es un tipo de conexión que está mucho más aislado y además además tiene la peculiaridad de que puede mandar chicha puede mandar electricidad al micrófono para captar el sonido en unas condiciones mucho mejores yo en mi caso lo que he hecho ha sido conectar mi micrófono con un cable xlr de un metro que compré en amazon también por 9 euros y lo conecte a la grabadora de sonido que es el otro gran pifostio de este vídeo elegir el dispositivo para grabar el audio que estemos grabando con nuestro micrófono pues bien existe también una amplísima variedad de interfaces de tarjetas de sonido de controladoras de mesas de mezclas etcétera yo a lo largo de mi trayectoria lo que he hecho ha sido utilizar grabadoras de sonido la famosísima zoom h1n para luego pasar a esta configuración que te he dicho anteriormente de micrófono mini jack de corbata conectado directamente a la cámara yo lo que estaba buscando era simplificar el proceso de grabación pero al final lo que hice fue sacrificar más calidad de audio que solucionar problemas como la zoom h1n no tenía entradas xlr y además modelos posteriores modelos de gama más alta eran mucho más caros pues lo que hice fue investigar mucho pregunté a colegas y al final me acabé decantando por la Tascan DR60D Mark II vaya vaya con los nombrecitos que le ponen a estos cacharros madre mía madre mía madre mía pues bien esta grabadora es un dispositivo muy versátil de grabación que tiene entradas xlr y mini jack haciendo un total de cuatro entradas de grabación que son muy interesantes sobre todo si tenemos diferentes fuentes de sonido esta grabadora también además curiosamente fue el dispositivo que utilizamos en la grabación del cortometraje de las pinzas y resultó ser uno de los grandes descubrimientos de este rodaje por eso yo también ya la tenía echado el ojo y al final me acabé decantando por este dispositivo ¿y por qué esta y no otra grabadora? pues primero porque es más barata que otras alternativas y yo estaba buscando que sea barato pero de calidad mantiene una calidad precio excelente en mi opinión y además porque tiene algunas peculiaridades que lo hacen muy versátil sobre todo para rodajes de rodajes de cortometrajes por ejemplo primero porque tiene una rosca arriba y abajo para colocarlo en un trípode y colocar la cámara que tú quieras encima de ella y luego la otra peculiaridad que tiene es que permite grabar pistas de seguridad ¿y qué es esto? pues básicamente son pistas que se graban simultáneamente a la pista principal de audio tenemos la pista principal con la ganancia normal y luego tenemos una pista secundaria con una ganancia menor está más o menos a la mitad aproximadamente y esto lo que hace es que si por ejemplo tenemos un audio que pique que meta saturación pues podemos echar mano en caso de emergencia de esta segunda pista de seguridad que no va a tener tanta ganancia aplicada esta grabadora cuesta a día de hoy unos 169 euros en Amazon y ya te digo yo que a día de hoy no vas a encontrar mejor calidad por menor precio eso te lo garantizo además una cosa que quiero que tengas en cuenta es que en igualdad de condiciones dos dispositivos de grabación no van a grabar con la misma calidad la misma fuente de sonido de la misma forma que haciendo un paralelismo dos cámaras de vídeo no van a grabar con la misma calidad de lo que esté captando un objetivo o sigma por ejemplo dos grabadoras de audio diferentes no van a captar el sonido con la misma calidad la misma fuente de sonido porque el sonido se capta en el micrófono de manera analógica y todo lo analógico está a merced de la naturaleza no es absoluto no son ceros y unos no se puede discretizar no se pueden aplicar tampoco controles de redundancia cíclica etcétera etcétera como podemos hacer con el digital así que no va a sonar por igual el audio de tu micrófono grabado con la tarjeta de sonido que tienes en tu teléfono móvil que con una grabadora de un estudio de grabación de cientos de miles de euros es lo que hay entonces por esto siempre vale la pena invertir un poco más en equipos no solo de captación de sonido micrófonos sino también de grabación en toda la configuración del equipo para conseguir un sonido con el mayor curvo posible y con la mayor calidad posible así que resumiendo tenemos el micrófono tenemos el cable en este caso un XLR tenemos un pie de micro el soporte para colocar el micrófono y la grabadora tenemos un equipo formado por cuatro elementos que configuran un potente en mi opinión equipo de grabación de sonido por solo 288 euros en Amazon ¿es barato? no, no lo es existen soluciones más económicas pero es que tampoco es caro es que yo considero esta inversión perfectamente asumible porque vamos a conseguir un equipo de grabación con muchísima calidad y muy versátil y modulable ten en cuenta que a esta grabadora por ejemplo le podemos acoplar un micrófono de cañón para grabar un cortometraje por ejemplo o este micrófono de condensador lo podemos utilizar para grabar un podcast o también para grabar en interiores para un cortometraje que se yo es que las posibilidades son infinitas aquí lo que queríamos es un equipo de grabación con la mayor calidad posible y con el menor precio posible siempre teniendo en cuenta eso la calidad y de eso es lo que iba este vídeo así que si te ha resultado útil y has aprendido un poquito más sobre este maravilloso mundo que es el sonido el audio dame un like agítalo también por las redes sociales de Cidespacio Universalizado y si quieres aprender más sobre sonido y sobre creatividad y sobre cine también y muchas cosas más suscríbete a Creatubers dándole a este botonazo de aquí aquí lo tienes y también dándome un campanazo aquí ¡Pling! para mantenerte al tanto de las novedades que se vayan cociendo aquí en Creatubers nos vemos en un próximo vídeo ¡Adiós! y por último y no menos importante no me creas a pies juntillas siempre duda ten espíritu crítico ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!